Gracias, señor presidente. En relación a la cláusula 7, donde enfatizan la creación de una lista de empleo dirigida a los inmigrantes, teniendo en cuenta la elevada tasa de desempleo que hay a día de hoy en muchos países de la Unión Europea, ¿no consideran que crear una lista de empleo exclusiva para los inmigrantes supondría un caso de discriminación positiva? Gracias, señor presidente. Javier Valero, de la Nación de México.